¡Suscríbete al canal! Vendedores. Aunque me fío más de mi cabeza, el corazón me dice que esto es tan solo el comienzo de algo peor. Y a mí el estómago me pide una tamaño familiar con anchoas y salchichas. Ni hablar, Mikey. Averigüemos qué traman los del pie. ¡En marcha! ¿Y solo con anchoas? ¡Suscríbete al canal! Buenas a todos, soy Carlos Leibar, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es el nuevo juego de las Tortugas Ninja, Mutantes en Manhattan. Un nuevo título que ha desarrollado Platinum Games, los creadores de juegos como Bayonetta, The Wonderful 101, Vanquish... Es decir, juegazos de acción que nos hacían presagiar de que iba a salir un buen título, un buen juego de acción, protagonizado por las Tortugas Ninja, porque a fin de cuentas ahora mismo no se nos ocurre un estudio mejor para hacer un juego de acción basado en esta serie, que se presta totalmente a ello. Sin embargo, nos hemos encontrado con todo lo contrario a lo que esperábamos, es decir, un juego muy decepcionante en todos sus apartados y probablemente el que sea el peor juego del estudio, pero con diferencia. Bueno, como podéis ver, de entrada lo que tenemos es un sistema de combate hiper básico, nos limitaremos básicamente a aporrear botones para realizar combos, el número de combos es limitadísimo, todo se realiza de forma muy básica, no hay nada donde rascar en este sentido, básicamente es como los autoataques de un MOBA o de un MMO, e ir tirando las cuatro habilidades con las que podemos equipar a cada Tortuga cada vez que se recarguen, no gastan ningún tipo de recurso, pero tenemos que esperar a que se recarguen para usarlas, así que básicamente es hacer combos básicos, como si fueran autoataques, uno detrás de otro, e ir usando las habilidades cada vez que las tengamos listas. No tiene mucho más misterio el sistema de combate, más allá de que, pues eso, se pueden usar algunos objetos que vayamos consiguiendo, que podemos esquivar, que por cierto, aquí la esquiva nos puede dejar mareados, por lo que no podemos abusar de ella, porque cuando esquivamos las Tortugas se empiezan a girar sobre sí mismas, y entonces si lo mantenemos mucho rato seguido pulsado, pues acaban mareados y nos quedamos vendidos. De hecho, ya que estábamos hablando del sistema de combate, la diferencia entre las Tortugas son meramente estéticas y del tipo de animaciones que realizan, ya que a nivel de controles se manejan todas prácticamente igual, algo que es una pena y que no habría estado de más que se la hubiera diferenciado de alguna forma que fuera más allá de lo meramente visual. Otro de los puntos negativos del juego, como estáis viendo, es que el título no tiene un desarrollo más o menos lineal, sino que se ha apostado por una serie de niveles y fases en las que tenemos como un escenario más o menos amplio, dependiendo de la pantalla que nos toque, y donde nos tendremos que ir moviendo de un sitio a otro según nos vayan apareciendo unas misiones que se generan de forma aleatoria, es decir, cada vez que rejuguemos una pantalla nos saldrán unas misiones u otras. A medida que las vayamos cumpliendo, se irá rellenando el medidor que veis arriba del todo y cuando esté completo nos dejarán acceder al jefe. Vamos hasta el jefe, nos enfrentamos a él y si lo derrotamos nos pasamos la pantalla. Estas misiones, por ejemplo, ahora mismo acabáis de ver una en la que teníamos que detener unos vehículos, pero también puede ser de acabar con todos los enemigos que haya en la zona, o de desactivar bombas, etc. Son encargos muy básicos sin mucha gracia y que este mismo diseño entorpece un poco el ritmo del juego, haciéndonos patear de un sitio a otro o haciendo tareas que son muy tediosas y repetitivas de realizar. Más aún si estamos jugando solos, el juego pierde mucho cuando jugamos solos, básicamente porque siempre vamos a tener en pantalla todas las tortugas, podemos cambiar de una a otra siempre que queramos, pero claro, la IA aliada no es especialmente buena y suele cometer muchos errores, se come un montón de ataques, etc. Por lo que al final pierde bastante gracia y lo suyo suele ser jugar con amigos, que se puede jugar a través de internet únicamente, lo que es una auténtica pena, porque el juego pedía a un multijugador cooperativo local a gritos a pantalla partida y que al final no nos han dado. Bueno, pues aquí estaríamos ya lo que sería el primer jefe del juego, que como ahora veréis se trata de Bebop, uno de los villanos más míticos de la serie de animación clásica de los 80-90. Pues los jefes finales, si bien el sistema de combate no nos ha terminado de convencer, ni el desarrollo de los niveles, lo cierto es que los jefes finales nos ha parecido lo mejor del juego, pero con diferencia, son unos enfrentamientos más o menos entretenidos, más o menos divertidos también y en ocasiones incluso pueden llegar a resultar un tanto espectaculares. Son también muy desafiantes, nos obligan a tener en cuenta muchas cosas, es decir, básicamente sus ataques y sus técnicas nos tenerán la barra de vida a gran velocidad, por lo que tenemos que estar todo el rato pendientes de nuestros compañeros para resucitarles, intentando que estén cercas para que nos resuciten a nosotros. En ese sentido nos suele fallar mucho la IA, si a nosotros nos derrotan, pues vienen a ayudarnos. Y bueno, esto que estáis viendo ahora es el jefe secreto del nivel, esto en casi todos los niveles, en prácticamente todos. Cuando, si cumplís unos determinados requerimientos, os aparecerá, cuando os estéis enfrentando al jefe final, aparecerá otro jefe en la zona, en este caso pues llega aquí Rocksteady, que siempre va con Bebop, y ahora nos tenemos que enfrentar a los dos a la vez. Evidentemente esto hace que el enfrentamiento sea todavía más difícil, pero claro, también nos dan más puntos y más rango para cuando acabemos la fase. Además de hacer el enfrentamiento todavía más divertido y más entretenido, al tener que estar pendiente de muchas más cosas. Algo que se agradece también para romper un poco la mecánica, porque los jefes suelen tener muchísima vida, de hecho os estoy avanzando más o menos un poco el vídeo del combate, porque son, ya digo, como veis, las barras de vida bajan a su ritmo. El sistema de combate hay que tener en cuenta que, mientras más tortugas estén pegándole a un enemigo, más daño le hacemos, pero claro, esto no siempre va a ser posible. Entonces eso, los combates al final acabamos repitiendo todo el rato la misma mecánica una y otra vez, porque se alargan muchísimo. Entonces que haya este tipo de cosas, pues se agradece. Además, cuando les queda poca vida, se suelen volver más peligrosos, hacen ataques más contundentes, más rápidos, incluso consiguen nuevos movimientos. Por lo que hay que tener todavía más cuidado cuando están a punto de morir. Pero en general no les suele cambiar mucho los patrones de ataque. Hay alguna que otra excepción de jefes que sí que cambian de fase completamente. Pero bueno, este no es ese caso. Aquí ya podéis ver a Bebop en su estado final. Como veis, esto se indica porque empieza a parpadear en rojo, lo que ya te está indicando de que es más peligroso y hay que tener más cuidado. También otra cosilla que a mí no me he terminado de convencer de estas batallas contra los jefes es el hecho de que abusan mucho de ataques telegrafiados en el suelo. Como veis, no paran de marcarte siempre las zonas donde no tienes que estar. Así que básicamente es cuando lo van a realizar, es darle al botón de esquiva y la tortuga ya se encarga de esquivarlo por sí misma, aunque estéis en la misma zona roja de peligro. Bueno, como en todo juego de Platinum, pues las pantallas tienen su propia puntuación, así que siempre está un poco el pique de si el juego os acaba convenciendo y os acaba gustando, pues de rejugar pantallas para intentar superar vuestra propia marca, intentar conseguir el rango máximo de cada nivel. En este caso no lo he conseguido, me he quedado en la A. Y aparte conseguir puntos, experiencia, amuletos como estos que veis aquí, que os lo podéis equipar para conseguir ciertas ventajas. También tenéis la opción de, con los puntos que conseguís, mejorar las habilidades de vuestras tortugas o desbloquear nuevas habilidades. Es así como se ha intentado buscar un poco darle rejugabilidad al juego, porque ya aviso de que es corto, en apenas 5 horas os lo habréis pasado de sobra. Y bueno, este sería otro tipo de nivel, diferente al que os he enseñado antes de la ciudad, en el que se desarrolla en unas alcantarillas. A diferencia del otro, en el que nos íbamos moviendo por una zona fija, aquí esto es como una especie de mazmorra en el que vamos bajando. Tenemos que ir pasando piso por piso. Y cada vez que llegamos a un determinado piso, pues nos aparece una misión aleatoria y tenemos que ir a intentar cumplirla. Si la fracasamos, pues saldrá otra misión para que intentemos realizarla. Hasta que no cumplamos con éxito una misión en ese piso, no podremos pasar al siguiente. Y así pues hasta llegar al jefe. Otro problema que tiene el juego es que además de ser corto, es decir, apenas hay 9 fases en todo el juego, el hecho es que encima repite los escenarios. Este escenario que estáis viendo aquí de las alcantarillas no es el único de alcantarillas que hay, solamente que este tiene la peculiaridad de que hay lásers para molestar y que también está el agua esta con la que nos podemos impulsar y que para combatir a veces molesta bastante. Pero que esto no solamente pasa con las alcantarillas, que uno podría decir, bueno, son las alcantarillas, no tienen mucho donde rascar para hacerlas diferente, sino que también pasa en otros, como la ciudad, a lo mejor estás luchando en una parte con rascar cielos y te encuentras con que una vez juegas esa pantalla del día y la siguiente pues la juegas de noche y con lluvia. Y son ese tipo de cambios. Evidentemente las misiones que te encuentras son distintas, así entrecomillado, porque básicamente más las diferencias suelen ser los enemigos que te aparecen y cómo los combinan. Esta misión que estáis viendo aquí tenemos que proteger el control del alcantarillado. Esta sería otro tipo distinto en el que tenemos que desactivar unas bombas. Y aquí, por ejemplo, la IA aliada suele dar bastantes problemas porque no responde como te gustaría, por ejemplo. Aquí lo suyo suele ser que uno se encargue de desactivar la bomba, o dos, porque mientras más tortugas haya desactivado una bomba, más rápido va, mientras el resto protege, te protege a ti, pero muchas veces las tortugas pasan totalmente, se van hasta donde estás tú a darle a desactivar la bomba, no se encargan de, digamos, distraer a los enemigos para que puedas hacerlo. Y claro, en ese sentido sí que se echa de menos el multijugador, el multijugador en general, tanto local como online. Y aquí, pues con el visor este, que es como vamos buscando las misiones, también podemos ir buscando los objetivos. Lo normal es que en estas fases, o en este tipo de misiones que nos pueden aparecer, es que siempre aparezcan enemigos en las zonas donde tienes que desactivar bombas o tienes que realizar el objetivo concreto. Solo que la inteligencia artificial del título es muy deficiente, y no solamente hablo de los aliados, sino también de los enemigos. Así, ¿por qué no me están apareciendo aquí ahora los enemigos para desactivar bombas? Pues ahora lo veréis, porque los que se tenían que salir y me estaban persiguiendo, los tenéis ahí totalmente bugueados. Y esto es algo que pasa muchísimo. La IA comete ese tipo de errores cada 2x3. Y bueno, ¿qué decir? También hay algunos objetivos secundarios, o sea, más que secundarios, unas misiones principales en las que nuestro objetivo es eliminar a los enemigos con sigilo, es decir, acercándonos por la espalda y dándole un solo golpe. Por ejemplo, esto que veis aquí. A la misión completada. Solamente que esta no era de sigilo, esta era teóricamente de combate, solo que los enemigos han aparecido distraídos y me los he podido cargar así. No ha sido una misión especialmente complicada, pero cuando tocan misiones de sigilo de verdad, en las que fracasáis como os vean, la IA aliada ya os aviso de que os puede dar más de un disgusto lanzándose en plancha por ellos, aunque tú no lo quieras, y fracasándoos la misión. Y bueno, para terminar este vídeo os voy a enseñar otro combate contra otro jefe, para que veáis un poco lo variados y diferentes que son entre sí. En este caso vamos contra el armagón. Estos movimientos combinados que veis entre las tortugas, es el mayor elemento cooperativo que tiene el juego, aparte de las misiones que antes os he enseñado, del estilo de las de desactivar las bombas. Por lo que no esperéis más combos entre varias tortugas. Dependiendo de la tortuga que la active y de cuántas se sumen, pues hay más combos u otros. Como veis aquí ya no es solamente el propio jefe contra el que tenemos que luchar, sino que tenemos que tener mucho cuidado del escenario, porque no paran de aparecer chorros de ese líquido que estáis viendo, el propio jefe va llenando el escenario con sus cosas, por lo que todavía dificulta más el combate y hay que estar esquivando mucho. Este jefe en concreto me ha parecido bastante facilillo, no es de los que... no me ha dado especiales problemas, han habido otros que sí que los he sufrido más. Pero este en concreto es más o menos fácil, simplemente hay que tener cuidado de esquivar las cosas cuando aparezcan. Y realmente también el juego te sirve un poco el truco de estar tú todo el rato esquivando, porque lo que es centrarse en esquivar, en defenderte, que no te den los golpes, es algo muy fácil. Es fácil, digamos, torear a los jefes, e ir resucitando simplemente a los aliados, y dejar que sean ellos los que se encarguen de los enemigos. Es otra táctica totalmente viable, y que incluso en el multijugador está especialmente rota, porque claro, los jugadores, a poco que sepan jugar un poco, si te esquivan bien y te ahorran muchas muertes innecesarias, porque tienes a uno que se está asegurando de que nunca estén las cuatro tortugas muertas a la vez. Que es cuando entonces fracasamos. Mientras haya una tortuga en pie, el resto se va a comer pis a la guarida y vuelve al ratito. Bueno, aquí ya estaría cabreado. Y bueno, básicamente esto es lo que es este juego. Espero que os haya gustado el vídeo, y ya nos vemos en el próximo. Esperemos ya que con un juego mejor y más a la altura del estudio que lo desarrolle. Hasta luego. Los proyectiles están más cerca de lo que parece. ¡Misión completada! ¡Bien hecho, chicos! Casey me envía información, Donnie. Dice que los muelles están llenos de contenedores con extrañas máquinas. Casey quiso examinarlas, pero se lo impidieron unos guardias con mala pinta. Creo que emplean las alcantarillas para llevar las máquinas a los muelles. Parece que el pie y Crank están planeando una guerra a gran escala. Pues me parece bien. Si quieren guerra, les daremos guerra.